¿Te pasa que cuando haces sentadillas te duele la espalda o te duelen las rodillas? A lo mejor no sabes exactamente qué está pasando, pues hoy estoy aquí para ayudarte. Yo soy Belva Del y te voy a ayudar a aprender cómo hacer una sentadilla correctamente. La sentadilla es un buen ejercicio para las piernas, para los glúteos, es un ejercicio completo, pero hay que tener mucho cuidado porque sí se pueden lesionar las rodillas, te puedes también lastimar la espalda. Una de las maneras más fácil de, quizás de visualizar lo que es una sentadilla es imaginarte que tienes un banco o simplemente poner una silla detrás de ti y tratar de alcanzarla con los glúteos. Ahora fíjate lo que está pasando, las rodillas quedan por detrás de los dedos, nunca aquí. Eso es lo que lastima las rodillas, las rodillas nunca deben pasar sobre los dedos de los pies, siempre hacia atrás. Pero ¿qué pasa? Que cuando duelen los muslos, cuando uno va a hacer esto, el cuerpo quiere hacer esto. La otra cosa que pasa es que vas a flexionar las caderas. Y fíjate que tengo un ángulo aquí perfecto, aquí tengo una línea perfecta, es casi un ángulo de 90 grados, una L aquí. Al sentarme voy a mantener eso. Fíjense que estoy aquí mirándolos, pero no levantando la cabeza. La otra cosa que para la espalda, para que la espalda no moleste, es tener las caderas hacia arriba. Es como cuando uno se está viendo el cierre. O pretender que esto es un cubo de agua y no quieres que el agua se derrame hacia adelante, sino más bien contenerla. Entonces al sentarte tú vas a mantener esa contracción de la cadera. Con los pies puedes estar más ancho que los hombros o tan ancho como los hombros. No importa mucho la distancia de los pies, no los traigas muy adentro, más difícil. Pero siempre anchos está bien, así que acuérdate las rodillas hacia atrás de los pies, de los dedos de los pies. Entonces, flexionar la cadera, mantener la columna estirada, alargada y la espalda larga. O sea, no hay curvatura aquí, la espalda aquí abierta. Así que bueno, hacer sentadillas, ¿qué estás esperando? Chao, mi nombre es Bel Badel, sigue ejercitando.